Este es el garaje del de la luz a ver este es el garaje tiene todo, tiene el coche, tiene el agua caliente se ve que le están cambiando el aire acondicionado este es la alondra apaga la luz las otras están pidiendo 115, yo creo que sacas de puente y puedes salir 100, estas están pidiendo 130 claro que esta está mucho más central esta está mucho más central esta está mucho pero mucho, mucho está más central de las escuelas de los colegios ok 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 Faltando de vela Esta es la pieza principal Esta es parecida a la otra casa O es la misma casa Mira que es la misma casa Mira que el baño es el mismo El baño es el mismo De la casa que vimos La primera casa que vimos La que no te gustó Esta es la misma casa Pero mejor tenidita pues No pues claro Esta casa está enterita La otra está desbaratada Es que a la otra le quitaron Le quitaron La carpeta Esta no Pero esta tiene Esta tiene cuatro cuartos Tiene uno, dos, tres, cuatro Tiene cuatro cuartos Esta ahí tiene los cuatro cuartos Esta no tiene que hacer de más cuartos Tiene los cuatro cuartos Este tiene ya los cuatro cuartos listos Tiene tres a este lado Y el principal cuatro La planta La planta La planta La planta La planta El prospecto La planta La planta Esta no tiene niñez De la planta Tres cuartos, dos baños, dos garajes Cuatro cuartos, dos baños, dos garajes Mira que es la misma Londi, esta es igualita, esta es igualita la casa, mira Tres cuartos, dos garajes Tres cuartos, dos garajes Tres cuartos, dos garajes Mira tiene una buena nai, una nai grande, esta es la pieza principal Tiene buena, buena, buenos baños porque, tiene luz, ve Tiene un baño grande, es que mira todo lo que... Mira tiene el sanitario aparte, para aparte, los dos cosas Aquí lo que hay que cambiar urgentemente es piso El piso sí que... No hay agua, no, apagar Tiene salida también, que esto es adicional Y según salía la nai ja pierda...